Salma Hayek no solo es una gran actriz de Hollywood, sino también una referente de la moda y la belleza. Para lucir siempre espléndida se somete a lucosos tratamientos, y recientemente se hizo viral el vídeo que la mexicana subió a su cuenta de Instagram, relajada, utilizando una mascarilla dorada y cenando un plato que se veía tentador. Las Pure Gold Treatment son una de las tendencias beauty más seguidas por las celebridades. Estas mascarillas doradas son el tratamiento más popular de la facialista Mimi Luzón, quien ha trabajado con famosas como Kiara Ferrañi e Irina Shaik. Muy bien, sopa de pollo, al mismo tiempo que Mimi, Luzón, me ha puesto esta máscara dorada. Es mi primera vez con una máscara dorada, y también mi primera vez con la máscara dorada mientras disfruto del servicio de habitaciones porque tengo mucha hambre, se la escucha decir a Hayek en su vídeo, y agrega, solo las latinas lo sabemos, la belleza es importante pero comer también, antes de degustar su cena. ¿Para qué sirve la mascarilla dorada que usa Salma Hayek? La mascarilla usada por Salma Hayek es de oro de 24 kilates. Sí, el metal precioso no solo está en joyas o relojes, también en los productos para el cuidado de la piel. Según Mimi Luzón, esta mascarilla estimula la circulación sanguínea, ayuda a mejorar el tono y textura de la piel, limpia los poros e ilumina la cara. Hace poco Salma Hayek se la pudo ver a Hayek en el 10 grados aniversario de Duyur Magazine en el Hard Rock Café de Nueva York, donde se reencontró con varios amigos, tanto del sector cinematográfico, como de la moda y alta costura. La mexicana lució un vestido negro de Jean Batista Bali. Se trata de un diseño de corsé de encaje y maxifalda de tul con capas escalonadas que aportaban volumen a su silueta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!